hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy Sole Sole ASMR para los que no me conocen y bueno hoy les traigo un vídeo como dice en el título comiendo pizza no es una gran pizza porque tenía en heladera una prepizza la pizza para ponerle queso y todo lo que te guste pero yo como tenía solamente queso le puse queso y estaba rota porque ahí se ve porque se me rompió cuando la fui a comprar así que bueno la puse en el freezer igualmente cuando me hubiera de hambre dije la voy a comer y así que bueno estaba pensando que podía hacer vídeos así que bueno se me ocurrió hacer un vídeo comiendo pizza así que bueno vamos a empezar a ver qué tal está hace ratito que la saqué del horno ya está fría igualmente está rica está fría pero está rica a quien no le gusta bueno quizás otra gente otras personas de otros países no se le ocurre pero acá en argentina a veces bueno al menos a mí se acostumbra a comer pizza fría con mate bueno ahora no me prepara el mate porque ya tomé hoy temprano pero bueno me trajo un vasito de agua por las dudas pero bueno acá tenemos las costumbres exactamente de mezclar la pizza con el mate dulce o amargo como lo tomen como lo tome la persona no es mucho esto igual para mí no voy a comer todo pero está rica si como este igualmente a la noche yo no voy a cenar son las seis seis no siete y cuarto de la tarde mi pizza preferida es así como con queso o también me gusta la que tiene rúcula para los que no conocen la rúcula o quizás en sus países se llame de otra manera es como parecía la espinaca pero la hojita es mucho más ahí no sé si un poquito más de chiquita o alargadita el agua porque el agua no engorda para bajar la pizza porque si como pizza y meto un vaso de coca cola ya es demasiado 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 así que bueno con el agua al menos al menos aplacamos un poco los kilos de más está muy rico muy rico abajo en los comentarios si quieren me dicen cuál es su pizza preferida después no sé si haré mucho ruido con la boca pero no me gusta abrir la boca para comer bueno ya que estamos acá les quiero decir que estoy haciendo un sorteo en mi instagram el sorteo un micrófono completo con el brazo con todo y bueno solamente lo que tienen que hacer es dejarme un comentario un me gusta compartirlo en su en su historia y suscribirse a mi canal de youtube el sorteo el sorteo se va a realizar por instagram el 24 de abril más o menos si no se suscribieron no sé si no se anotaron muchas personas luego quizás lo alargue un poco más para que tengan más tiempos de de anotarse el sorteo los que quieran los que quieran participar obviamente y es internacional el sorteo así que el que se lo gane se lo voy a mandar donde sea así que bueno espero que se suscriban se se anoten el sorteo y nada eso espero que tengan suerte la pre pizza está muy rica la masa digamos de la pizza está muy rica tiene rico sabor a mí lo de la pizza lo que me gusta es que se sienta el sabor a la levadura me encanta cuando se siente el sabor de la levadura y que la salsa tenga rico sabor también es importante y bueno obviamente el queso el queso tiene que ser un queso bueno que se derrita bien que se puede esparcir por toda la pizza y bueno también ya que estamos te invito a que te suscribas a mi canal me dejes algún comentario de lo que quieras un me gusta si es que te gustó el vídeo y bueno estoy pensando ya en mi próximo vídeo tengo varios varios vídeos pensados en hacer pero bueno estoy tratando de de armar de a poco para que no salga mal digamos para que no sean todos improvisados y después bueno les cuento que dentro de un mes dos meses ya me voy a mudar de casa pero espero que sea la definitiva ya que sea la última vez que me muere de casa porque esta donde vivo ahora es la tercera casa donde vivo así que espero que la cuarta sea la última así que bueno creo que más o menos para fines de mayo ya estaré en mi casa nueva así que bueno ahí vamos a poder grabar vídeos espero poder armarme un lugarcito para mí para tener mi espacio y poder organizarme más y tener más tiempo para armar vídeos y bueno más que nada para que salgan bien para que se escuchen bien a ver está rica la verdad que está muy rica no se te hizo mucho el pisito abajo mira tengo que esté más quemadita pero bueno lo hice rápido este es el último pedacito que me queda así que vamos no no es el último que me queda pero es el último que me voy a comer yo porque si no me van a sacar rodando de acá no Se nota que me cambió el color de pelo También, creo que me cambió un montón de veces el color del pelo No, 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 no Estaba muy rica, riquísima la verdad Me voy a reservar dos pedacitos por si más tarde, dentro de 3, 4, 5 horas Me da más hambre Así que bueno, espero que les haya gustado este video Aunque sea cortito Pero bueno, espero que les haya sido placentero a sus oídos Voy a tomar un poquito de agua Ahora sí Bueno, espero que les haya gustado el video Nuevamente se los digo Y si es así, espero que te suscribas a mi canal Y me dejes un comentario Contame la pizza que más te gusta a vos Y bueno, espero que nos veamos pronto en otro video Ya estoy pensando varias opciones Así que bueno, nos vemos pronto de nuevo Así que les dejo un beso Y nos vemos en otro videito Chau chau